bienvenidos una vez más a todos nuestros hermanos gracias por acompañarnos en esta clase del día domingo agradecemos a nuestro padre celestial por darnos un hermoso día porque en un día como hoy nuestro señor jesucristo resucitó gracias a esa resurrección usted y yo contamos con lo que es una esperanza maravillosa un día vamos a partir de este mundo o cristo va a venir pero vamos a estar seguros de que nos vamos a ir eternamente con él de manera que este día vamos a continuar el estudio que hemos estado que iniciamos hace domingos anteriores acerca de la epístola que el apóstol pablo escribió a nuestros hermanos en colosas de manera que acompáñenme en colosenses capítulo uno que hemos estado todavía estudiando gracias a nuestro dios tenemos esta revelación tenemos esta palabra tenemos este registro con el cual usted y yo aprendemos cosas doctrinales también cosas prácticas y pablo cuando escribe a esta congregación a estos hermanos ahí en colosas les da dos dos propósitos no doctrinal y práctico de manera que hay algo muy importante que ellos necesitaban tener en su mente los hermanos necesitaban a cristo en su mente y en su corazón siempre no existe otras fuentes no existe otras ideas más que solamente cristo en su vida como aquel que se dio a sí mismo que vino a este mundo en carne y que sufrió todo lo que todo ser humano pudo haber sufrido pero que fue victorioso y debido a esa victoria usted y yo tenemos esa esperanza entonces por favor acompáñenme en colosenses capítulo uno que es la carta que estamos estudiando estaremos proporcionando algunos versos también y si usted puede anotarlo este después puede regresar y estudiarlo más detenidamente yo estaré leyéndolo para que usted pueda de esa forma a seguir con nosotros de manera constante la clase de estos momentos colosenses capítulo uno versículo veinticuatro en adelante vamos a leer el domingo anterior vimos desde el veintidós al veinticinco vimos un repaso de los primeros dos y luego pues continuamos veinticuatro y veinticinco sin embargo hoy vamos a leer desde el veinticuatro y vamos a avanzar hasta el veintisiete si dios nos da esta oportunidad para poder completarlo dice de la siguiente manera ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplida anuncie cumplidamente la palabra de dios verso veintiséis el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero sé pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mi misterio entre los gentiles que es cristo en vosotros la esperanza de gloria entonces bueno que importante es ver los primeros versos no pablo estaba sufriendo pablo estaba en constante agonía física no espiritual sino que física debido a que habían cosas que por ser cristiano él estaba padeciendo pero vemos nosotros que él dice me gozo estoy feliz no me importa cómo cómo puedas encontrarme en estos momentos pero lo más importante para mí es poder padecer porque falta mucho por hacer para la iglesia de cristo el cuerpo de cristo piense que me me llama mucho la atención lo que el escritor a los hebreos mencionan el capítulo 12 hebreos capítulo 12 puede acompañarme verso 2 dice de la siguiente manera puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios nosotros como cristianos tenemos que aprender que en algún momento por ser cristianos vamos a sufrir por ser cristianos las pruebas van a venir más fuertes por ser cristiano las personas alrededor no nos van a aceptar por ser cristiano nuestras familias nos van a rechazar por ser cristiano algún amigo o amiga que de años teníamos ya no va a querer desear continuar esa amistad porque ya soy un cristiano ya eres una cristiana entonces vamos a sufrir eventos vamos a sufrir cierto desconsuelo vamos a sufrir cierto rechazo por parte de otras personas y también por parte de a cosas eventos alrededor que van a que van a crear en nosotros un posiblemente desánimo al principio sin embargo aquí el escritor nos enseña de que cristo sufrió y él tuvo mucho dolor tuvo mucho menos tuvo mucho rechazo por parte del pueblo judío incluyendo ahí en los evangelios usted puede leer cómo fue el proceso de cristo pero aquí el escritor los hebreos nos dicen miren pongamos los ojos en cristo es que es el autor y eres el consumador de la fe el cual por el gozo puesto o sea cristo puso el gozo antes que el sufrimiento sufrió claro que sí pero eso no significa de que él desistió de que él no continuó su misión en este mundo la tarea por la cual había venido el objetivo por el cual él había venido y se vino a ser como hombre él lo completó entonces ahora él se sentó a la diestra del trono de dios por eso el apóstol pablo regresando a colosenses capítulo 1 dice me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de cristo por su cuerpo que es la iglesia necesitamos a veces entregar nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo para ayudar a otros a veces necesitamos estar en iglesia a veces necesitamos estar cerca de los hermanos a veces necesitamos poder conocer sus necesidades y poder amparar esas necesidades porque son parte de nuestros hermanos pero también a veces aunque nosotros ayudemos aunque nosotros estemos ahí aunque nosotros estemos cada día cada cada actividad cada reunión de la congregación estemos ahí también podemos llegar a sufrir por la misma hermandad tiene que ser así no pero ya estamos preparados ya estamos mentalizados que todas las personas son diferentes en sus personalidades pero claro en el cristianismo nosotros tenemos que aprender a amar al otro tenemos que aprender a poder conducirnos bien con los demás no tenemos que actuar mal pero tampoco no piense de que en la iglesia en algún momento usted no va a recibir algún algún desplante algún rechazo pueda pueda que así suceda pero no se sienta sorprendido porque es parte de la vida es parte del cristianismo es parte de cómo vemos que hay muchos que están batallando están luchando por mejorar por hacer alguien en su vida por ser alguien mejor entonces Pablo a pesar de todos los sufrimientos que pasó alrededor por parte de los romanos y por parte de algunos judíos que no eran cristianos entonces él mantiene su fe mantiene su gozo él sufre por la iglesia él sufre y dice voy a sufrir por el amor que les tengo a ustedes y no importa porque al final nosotros sabemos a qué estamos en este mundo dice el verso 25 del cual fui hecho ministro él llegó a poder enseñar a administrar lo que dios le había confiado lo que cristo le había confiado dice según la administración de dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de dios no existe por parte del apóstol pablo malicia no existe por parte del apóstol pablo el querer quitar o poner lo que lo que el espíritu santo le estaba revelando o no 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 hace el apóstol pablo modificar lo que es la ley no lo que él hace es poder canalizar de una forma correcta poder enseñar de una forma correcta lo que el espíritu santo estaba revelando en aquel momento y que ahora usted y yo tenemos como el registro en el cual se completó esto perfecto el apóstol escribió 13 epístolas y en cada una de ellas el espíritu santo siempre estuvo inspirándole para que pudiera quedar registrado para también a nosotros ahora en día ser de enorme beneficio de enseñanza a nuestras vidas cristianas acompáñenme en la primera epístola los corintios capítulo 4 primera de corintios capítulo 4 verso 2 aquí nos enseña también algo muy importante para para todos los que estamos sirviendo verdad para todos los que de alguna u otra manera estamos en la congregación estamos proporcionando de nuestro tiempo proporcionando de nuestro esfuerzo de nuestro de nuestra de nuestro cuerpo físico cuando usted es un siervo ya cuando usted está en la iglesia cuando usted comienza a hacer algo para para ayudar a la hermandad para todo lo que tenga que ver con la adoración en caso de las hermanas también con todo lo que pueden hacer para la iglesia dice primero de corintios 4 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel entonces pablo sabía esto muy bien por eso es que cuando a él se le confió la palabra y la misión este y también que lo que el espíritu santo estaba guiándole él no dudó en hacer lo correcto en poder enseñar completamente lo que se le indicaba regresando a colosenses capítulo 1 verso 25 dice para que anuncie cumplidamente la palabra de dios hoy en día usted y yo tenemos una enorme responsabilidad poder enseñar completamente a cabalidad cumplidamente como dice acá correctamente precisamente la palabra de dios no podemos quitar no podemos aumentar no podemos modificar para beneficios propios para beneficios de un grupo religioso no no tenemos que cumplir lo que la escritura ya nos enseñó estamos llamados a poder ser encontrado fiel porque ahora usted como yo tanto el hermano la hermana tenemos la misma capacidad el mismo nivel de responsabilidad para enseñar a otros entonces aprendamos a que lo que vamos a hablar en ocasiones van a ir quizás en contra de mis gustos porque porque ya dios nos enseña un molde a seguir para que estemos bien en ocasiones pueda que yo piense no pues esto no está bien o esto no me gustaría pero no se trata ahora si me gusta o no se trata de hacer lo que dios nos enseña y es que cuando nosotros nos sentimos gozosos realmente de lo que dios a nosotros nos ha dado a través del evangelio vamos a hacer lo que él ya nos enseña como respuesta a ese amor como respuesta a eso a ese regalo que a que a usted y a mí se nos ha entregado por eso en el verso 24 dice me gozo entonces pablo no tenía ninguna intención de poder cambiar lo que la escritura ya estaba enseñando lo que el espíritu santo les estaba guiando él estaba gozoso y en respuesta a ese gozo él cumple él enseña él predica a cabalidad la palabra de dios hoy note el verso 26 dice el misterio que había sido que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos el verso 26 y verso 27 nos enseña dos cosas acompáñenme al verso 27 dice a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es cristo en vosotros la esperanza de gloria el verso 26 nos enseña el propósito oculto de dios en el evangelio nos enseña que no es algo secreto hoy nos enseña que no es algo difícil de entender de comprender de obedecer por eso es que ya fue revelado por eso fue fue que ya se enseñó por parte de aquellos hombres por parte de los santos que menciona el apóstol ahí entonces por eso él dice en el verso 25 al final para que anuncie cumplidamente la palabra de dios significa que el misterio que él iba a enseñar significa que el misterio que muchos no entendían en aquel entonces y que no entendieron antes que que cristo viniera incluso ese misterio es el que ahora el apóstol pablo está enseñando y que lo estás enseñando a cabalidad sin quitar y este sin aumentarle cuando nosotros vemos esto significa que el propósito eterno de dios aquí en estos versos es salvar al hombre a través de cristo no está enfocándose ahora sólo a un grupo de raza en este caso los judíos o sólo un grupo de raza ahora lo sólo los gentiles no no sólo nos enseña aquí que es en cristo que el ser humano encuentra la salvación y que esa condición para poder ser ser salvo es a través de la fe una fe obediente descrita en el evangelio así que este misterio fue conocido por el apóstol pablo también fue conocido por aquellos hermanos que estaban siendo enseñados y a través de esa de esa etapa de aprendizaje ellos ayudaban a otros enseñándoles acerca de este misterio todos los que predicaban el evangelio entonces entendían cuál era ese misterio quiero que me acompañe ahí en hechos capítulo 10 verso 34 vamos a tomar un una lectura aquí un poco larga pero es importante verla el apóstol pedro dice lo siguiente entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia el apóstol de pronto como que su mente se abrió de pronto como que su mente dijo wow ya no somos sólo los judíos que tenemos esta enorme oportunidad este privilegio sino que hoy dios también puede observar dice pedro que también se agrada de todos los otros aunque no sean judíos pero aquí menciona dos palabras el que teme y hace justicia si yo temo si yo tengo el no sólo el respeto a dios sino que también hay cierto grado de de miedo a que pueda yo recibir el castigo por parte de dios bueno hay otra hay otro elemento que me ayuda a poder completar mi obediencia a dios y esto es justicia toda cosa que es correcta todo todo aquello que me va a llevar a un camino correcto pregunta que va a llevarlo a usted a un a una vida correcta cristo dijo en juan capítulo 14 20 verso 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí ese es el camino correcto entonces ya no importa si eran judíos si era hondureño salvadoreño guatemalteco mexicano americano no importa lo importante ahora es obedecer el evangelio de cristo no te dice dios envió un mensaje a los a los hijos de israel anunciando el evangelio de la paz por medio de jesucristo este señor de todos entonces pedro dijo esto el apóstol pablo lo dice en colosenses entonces nosotros vemos aquí sigue diciendo vosotros sabéis lo que se lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra de judea y en jerusalén a quien mataron colgándole en un madero sigue a este levantó dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas todos los que en él creyeran reciban perdón de pecados por su nombre qué importante es esta sección que pedro deja aquí también manifestado bueno lucas registra todas estas palabras pero pero pedro lo dijo entonces esto nos enseña que regresando a colosenses acompáñame a colosenses para para no para no perdernos capítulo 1 esto nos enseña que ese misterio era de que los gentiles los que no tenían la raza judía lo que no tenían en su sangre del ser judío hoy en cristo si le teme bueno si antes de poder entrar a la obediencia si le teme si conoce el evangelio si escucha el evangelio entonces viene al punto de conocer el camino correcto por eso dice el que teme y hace justicia entonces cuando conoce el camino obedece el evangelio y por eso ahora viene y en colosenses capítulo 1 verso 26 pablo ahora nos dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles cuál es el misterio no según el verso 27 que es cristo en vosotros la esperanza de gloria no hay nada nadie más que pueda darle esta esperanza el verso nos enseña algo muy muy importante regresamos quiero tomar dos pasajes más a hechos no pierda colosenses acompáñenme al libro de los hechos capítulo 11 verso 18 hechos 11 18 dice la siguiente manera hechos 11 18 entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado dios arrepentimiento para vida entonces ese era el misterio de que tanto gentiles y judíos pudieran estar ahora en cristo y que ahora regresando a colosenses 1 27 dice el misterio es este que es cristo en vosotros la esperanza la esperanza la esperanza de gloria entonces no hay otra cosa como pudieran obtener la salvación más que en cristo no hay otra esperanza más que no más que no más que solamente cristo tenían que encontrar una etapa en la que iban a ellos a estar enormemente feliz porque no iban a estar separado de las bendiciones de las bendiciones de los privilegios de dios porque en cristo encontraban estas bendiciones acompáñenme primera de pedro capítulo 1 verso 9 al 12 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos es decir a los profetas se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el que el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles bueno hubo un mensaje que muchos no pudieron entender un mensaje que muchos quisieron ver un mensaje que se que se anunció años muchos años atrás y que ese mensaje ahora se efectuó en hechos capítulo 2 y que tiene vigencia en nosotros la predicación del evangelio y en ese evangelio al obedecerse todo ser humano puede entrar a un solo vínculo con cristo eso nos enseña que usted y yo tenemos una salvación tan valiosa no no la perdamos que nuestras actitudes en estos comportamientos no nos vayan a hacer perder lo que dios nos ha dado un regalo maravilloso el verso 27 regresando a colosenses 1 colosenses 1 27 a quienes dio a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es en cristo vosotros la esperanza de gloria el abundante esplendor inicia en la tierra cuando el evangelio es predicado y que en el ser humano se obedece cuando el ser humano obedece el evangelio se enriquece con los privilegios y con las bendiciones espirituales en una ocasión juan allá en apocalipsis mencionó lo siguiente enjugará a dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron la voluntad y gracia de dios era en ese sentido en todo este sentido en apocalipsis 21 4 darles esperanza a nuestros hermanos que estaban sufriendo allá darles consuelo hacerles ver de que a pesar de todos los sufrimientos tanto gentiles y judíos a pesar de todos los sufrimientos un día van a gozar de una eterna consolación se ha dado cuenta usted cuántas lágrimas han derramado las personas usted cuántas lágrimas ha derramado o cuántas personas ha visto a su alrededor llorar por pérdidas de familiares por pérdida de trabajo por problemas de salud pero un día vamos a partir de este lugar o cristo va a venir ya sea que estemos vivos nosotros pero este misterio que fue revelado alcanzó efectos poderosos porque usted y yo tenemos esa bendición de que aunque nosotros muramos o cristo venga nos podemos ir con él el misterio es en los gentiles y el misterio nos permitió entrar a esta gracia maravillosa quiero tomar dos versos aquí de colosenses dice dice colosenses dos 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 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de dios el padre y de cristo capítulo cuatro verso tres siempre en colosenses cuatro tres orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar lo que acabamos de leer en colosenses uno veintiséis al veintisiete nos enseña de que la salvación está en cristo que el misterio era salvación a los gentiles en cristo que los efectos son poderosos solamente en cristo y que a pesar de todas las cosas pablo ya dijo en el verso veinticuatro estoy gozoso y cuatro tres que acabamos de leer estoy preso por la causa de cristo sin embargo voy a seguir predicando voy a seguir enseñando ¿cuántas veces le ha hablado a usted a su compañero compañera de trabajo amigo o amiga vecino o vecina ¿cuántas veces ha tratado usted de acercarse a una persona aunque no lo conozca y mostrarle el evangelio puro ¿cuántas veces? posiblemente no la hemos hecho constantemente posiblemente hemos hecho una, dos o tres ocasiones eso no importa la cantidad de sabores lo que importa es el reto que tenemos hoy partiendo desde este momento que como cristianos podamos nosotros enseñarle a las personas cómo pueden llegar a ser salvos los gentiles ya no están excluidos de la gloria y de las riquezas de la gracia de Dios en el antiguo testamento un gentil tenía que hacerse un prosélito judío para poder participar de las bendiciones de Israel ahora no y debido a esa gran bendición que usted recibió como yo hoy podemos llevar ese mismo mensaje a otras personas y decirle ustedes también tienen la misma oportunidad que nosotros también pueden ser felices en su alma también pueden ser salvos en su en su alma porque el misterio de Dios de Cristo era que nosotros también fuéramos incluidos en la vida eterna con él esta sección de colosenses lo podemos entender también bajo el contexto histórico que hemos estado también hablando la aplicación puede ser de esta manera los de esta manera los falsos maestros que inquietaban a los colosenses trataban de quitarle importancia a Cristo se captaban de su propia sabiduría se captaban de sus propios conocimientos se captaban de los poderes de los espíritus se captaban de ángeles porque más adelante vamos a ver qué es lo que ellos también hablaban en cuanto a ese punto se captaban de ángeles a los que adoraban pero ninguna cosa ninguna criatura ningún ángel ningún hombre tiene nada que ofrecer más que solamente Cristo es el único que nos puede dar la salvación de una forma poderosa y maravillosa en este mundo y en este tiempo usted va a encontrar muchas ideas y muchas los van a tratar de llevar a la adoración de otro ser muchos van a querer quitarle la fe que tiene muchos van a querer decirle no también este es otro método para llegar a la salvación que bonito fuera porque uno podría tener opciones donde más le parezca mejor donde menos sintamos compromiso y podemos tomar cualquier camino pero Cristo dijo yo soy el camino de manera que seguir a Cristo es seguir sus enseñanzas seguir sus enseñanzas es ser obediente y ser obediente es poder mantenerme fiel hasta la muerte para un día estar eternamente con él de manera que le invito a usted querido hermano o hermana a que no se desanime a seguir adelante a luchar por esta vida a luchar por esa salvación que ya Dios le dio desarrollémoslas al máximo y a nuestros amigos a que no olviden que solamente en Cristo tenemos la única oportunidad de salvación el evangelio es la muerte sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es el poder para salvación dice Romanos 1.16 y que a través del bautismo para el perdón de nuestros pecados podemos obtener esa salvación así que por favor continuemos estudiando la palabra de nuestro Dios y poder así proveer nosotros de alguna forma una información a sus vidas para que Dios a través de su palabra le dé la salvación no yo no algún otro hermano no sino que Dios a través de su palabra así que que Dios bendiga a cada uno de ustedes gracias 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 Gracias.